Impresionante el público con Xperl Oye, a ver si le dicen a la China que se ponga su uniforme una vez para participar Que la China está ahí en la esquina Oye, ¿a quién ha traído la China? ¿Toda su familia? Toda la familia le ha traído la China ahí en la esquina Toda la comunidad Nikkei Mira, pues, ni todas las Chinas ahí ¡Tota machinita! Vamos con la primera competencia de la tarde